Hola, ¿qué tal amigos? Soy Honor Taylor y los vengo a invitar a que me sigan a través de una plataforma YouTube como Honor Taylor y por Facebook como Honor Taylor donde estoy preparando material y poco a poco iré subiendo y bueno, pues los invito a que me sigan, que compartan y escuchen un poco de mi material, de mi trabajo que estoy trabajando en ello y bueno, estoy lanzando en esta ocasión la canción por primera vez que ya está disponible en YouTube y bueno, los invito también a que sigan el programa Black to Rock y bueno, pues buenas vibras a todos espero me puedan seguir cualquier información me puedes contactar por Honor Taylor Facebook y también por YouTube como Honor Taylor eso es todo, buena noche y disfruten de mis canciones ¿Qué tal señores? Hemos llegado a un viernes más el primer viernes de este mes de mayo del 2019 y por supuesto obtenemos programa de Black to Rock Así es señores, iniciamos un programa más de Black to Rock en donde ya saben, les tenemos muy buena información acerca de diferentes eventos y festivales que se van realizando a lo largo y ancho de nuestro país diferentes puntos de la república diferentes estados, ciudades así es que los invito a que se suscriban a nuestro canal que tenemos en YouTube que es Garco Producciones o si lo prefieren en Facebook estamos como Black to Rock en donde por supuesto ahí también les estaremos compartiendo diversos carteles, diversos flyers con la programación de algunos de los eventos y que por supuesto también aquí dentro de este programa pues les iremos desgloseando ahí con cada una de las bandas que conforman todos estos festivales que pues aquí les vamos dando a conocer dentro de este programa y que bueno pues en esta ocasión les estaremos hablando de este otro festival que tendrá lugar dentro de lo que es Jalisco y que lleva por nombre Festival Rock Auclantis Vol. 7 a realizarse el próximo 17 de mayo en el Sindicato Azucarero ubicado en la esquina Clemente Amaya y Leandro Valle de Auclán de Navarro en Jalisco que de acuerdo a las últimas publicaciones en la página oficial de este festival en Facebook la preventa está en 100 pesitos mientras que el día del evento el acceso costará una sorjuanita para que puedan disfrutar de muy buenas bandas como las que a continuación les comentamos entre ellas Line of Tension banda de Trashcore, Metalcore, Progresivo formada en Guadalajara, Jalisco a mediados de 2011 la cual iniciará con las actividades de este festival a partir de las 3.20 de la tarde y es que desde 2012 la banda ha tenido varias alineaciones conservando solo un miembro original y en esas mismas fechas entró a grabar su EP titulado Breaking the Line actualmente la banda continúa trabajando en su más reciente material y de hecho a principios de este año lanzaron a través de los servicios digitales su sencillo Continuity el cual estará sonando junto a otros temitas más en el inicio del festival Rock Auclantis 2019 allá en Auclán de Navarro, Jalisco Otra de las bandas es Moon Sacrifice proyecto iniciado en la segunda mitad del año 2015 en la localidad del crucero de Santa María, Jalisco comenzando a crear sus composiciones musicales con letras impactantes bajo el cobijo del heavy metal y fue hasta un año después que comenzaron a presentarse en diferentes foros y eventos logrando una gran aceptación entre el público y grabando en 2017 su primer EP esta banda ya ha estado presente en el Rock Auclantis pero en su volumen 3 y de nueva cuenta lo hará en este 2019 para tocar varias de sus rolitas que conforman su disco La Alianza de los Muertos a partir de las 3.55 de la tarde Por otro lado está Parasitus grupo conformado en Guadalajara, Jalisco por Emanuel Ceja Barajas en La Bataca Héctor Ceja Barajas en La Guitarra y voz Miguel de la Cruz Barajas en La Guitarra y Rafael Jiménez Óleo en El Bajo desde el 2016 dentro del género Trash y Heavy Metal año en el que lanzaron su primer EP homónimo y pues ya Emanuel y Héctor venían tocando juntos pero solo como un pasatiempo mientras que el 11 de mayo del año pasado lanzaron su segundo material titulado Latidos de Cuervo que cuenta con un intro y 7 temas esta banda se presentará a las 4.30 de la tarde dentro de este festival en otra de las bandas está Toxocracia banda de post black metal de unión de Tula la tona y hay crucero de Santa María, Jalisco iniciada en el 2009 que musicalmente busca combinar riffs agresivos y ritmos caóticos con melodías tranquilas y atmosféricas tomando recursos musicales de otros géneros como el post rock música clásica y música regional mexicana con el objetivo de lograr despertar sensaciones y recuerdos a quien escuche su música en mazo pasado dieron un adelanto de lo que será su nuevo álbum así como de su alineación por lo que muy seguramente estará sonando parte de su nueva música el próximo 18 de mayo a partir de las 5.00 de la tarde en el Rock Outplantis volumen 7 otra de las bandas está es Jaquemate banda de Guadalajara, Jalisco nacida a finales del año 2012 con la propuesta de combinar el rock y el punk rock con letras elaboradas con algo de poesía vivencias, pensamientos escondidos el sentir de cada uno de sus integrantes con respecto a la vida misma y todo lo que les rodea actualmente la banda se encuentra ultimando detalles de lo que será su nuevo disco y por lo poco que sabemos saldrá una preventa para que todos sus seguidores y aquellos que gustan de conocer nuevos grupos adquieran su material los Jaquemate estarán subiendo al escenario a las 5.40 dentro del Rock Outplantis 2019 o también denominado Rock Outplantis este festival en donde estará también Perro Negro banda de rock 100% outliense que subirá al escenario a partir de las 6.15 de la tarde para mantener encendida y con buena actitud a todos aquellos que se dejen caer al festival Rock Outplantis volumen 7 en el sindicato azucarero de Outlán de Navarro en Jalisco el próximo 18 de mayo por otro lado está Defecto banda de metal punk progresivo de la ciudad de México nacida en el 2006 que desde sus inicios ha venido creando música que expresa la realidad urbana actual de los jóvenes de América Latina con la intención de ofrecer a través de sus melodías un vehículo para mostrar puntos de vista alternativos que ofrezcan visiones diferentes cuentan con tres discos el primero Racismo Fanatismo Corrupción el segundo Valle de los Muertos y el tercero Tribu Volumen 1 lanzado en el 2017 actualmente la banda continúa trabajando en lo que será Tribu Volumen 2 y de hecho apenas en abril pasado lanzaron el video oficial de Tribu ellos estarán presentándose a partir de las 7 de la noche también dentro del festival Rock Outplantis 2019 Otra de las bandas es Attica directamente desde Panamá que llega pues con su Death Metal y que fue creada a mediados del 2003 que se ha ido consolidando a través de los años teniendo la oportunidad de presentarse en diversos espacios de su natal Panamá así como en Canadá Colombia Costa Rica entre otros compartiendo escenario con bandas como The Black Dahlia Murder Die Young Chakra Billy the Kid con Radiohead Arsenal Sin Sombra Archetype escrito en sangre y muchas otras recientemente fueron seleccionados para representar a Centroamérica en el festival más grande de metal el Backend Open Air de Alemania después de haber competido por el puesto con Masen de Costa Rica Voltar del Salvador Ascentium de Belice Vendetta de Honduras y Sundeiser de Guatemala así que no se los pierdan este 18 de mayo a las 7.50 de la noche por otro lado está Pressive banda originaria de Guadalajara Jalisco que se presentará en este festival allá en Autlán de Navarro Jalisco a partir de las 8.40 de la noche a esta banda ya nos ha tocado ver en algunas ocasiones y es que es una banda de metal alternativo que utiliza muchos sintetizadores que le dan un sonido fresco avanzado de manera avanzando de manera abrumadora en la escena con el paso de los años consiguiendo cientos de seguidores y llevándolos a tocar en los festivales más importantes de nuestro país así es que no se los pierdan a partir de las 8.40 de la noche por otro lado y ya para ir pues cerrando prácticamente nuestro programa está Tel Barrio una banda más que nos tocó conocer en un Hell on Heaven de la Ciudad de México hace algunos años y que definitivamente saben cómo mantener atento a su público y es que es una banda que llegó con la necesidad de hacer que las voces de los barrios pobres de México fueran escuchadas mezclando sonidos de metal hardcore y rap con un toque único de percusión latina creando un sonido característico llamado Latincore han visitado prácticamente todas las plazas de nuestro país así como realizado tres giras europeas en sus poco más de 14 años desde el 2005 así que prepárense para disfrutar de esta gran banda y su música creativa agresiva vertiginosa y difícil de digerir para algunos cuando inician actividades a las 9.30 de la noche por otro lado está Here Comes The Kraken banda mexicana de Deadcore originaria de Aguascalientes en el 2007 ellos han sobresalido en el ámbito musical de su género dando giras alrededor de Europa y Estados Unidos en diferentes ocasiones y colaborando con artistas internacionales sin duda alguna es una banda que representa bastante bien al metal mexicano muestra de ellos la gran cantidad de seguidores que se han conseguido de la Ciudad de México así como de varias partes de la República y del extranjero además apenas este 1 de mayo lanzaron un temita que será parte de su nuevo material discográfico ellos subirán al escenario a las 10.30 así es que no se los pierdan por último tenemos a Cubo quienes como parte de su gira en Mortal Tour 2019 se estarán presentando el próximo 18 de mayo a las 11.30 de la noche en este festival Rocauclantis volumen 7 a realizarse en el sindicato azucarero ubicado en la esquina Clemente Amaya y Leandro Valle de Euclán de Navarro en Jalisco festival que será testigo de la celebración de sus poco más de 15 años de carrera que se iniciaron con el apoyo de Emmy Music México y el lanzamiento de su primer disco Cubo del 2003 que los llevó a recorrer diversos escenarios y festivales ganándose rápidamente la simpatía de miles y miles de melómanos con su propuesta de rock alternativo y new metal su más reciente disco fue lanzado en el 2017 después de no sacar material durante 5 años y seguramente en este 2019 tendrán algo nuevo para todos sus seguidores pero mientras tanto no se los pierdan este 18 de mayo Nautilán de Navarro Jalisco o en alguna de sus presentaciones que tendrán en prácticamente toda la República Mexicana durante este 2019 así es que ya lo saben vayan apartando estas fechas que nosotros aquí a través de Black to Rock les vamos dando a conocer y así como dentro de lo que son nuestras redes sociodigitales en donde pues nos encuentran como Black to Rock dentro de lo que es Facebook en donde ustedes se podrán suscribir pueden darle like a esta página y por supuesto activar las notificaciones para que en cada ocasión que nosotros subamos material nuevo ustedes sean de los primeros en conocer de toda esa información que les puede ser de bastante productividad para que se lancen a ese festival a ese evento que tanto han querido estar o en el cual pues pueden conocer ahí a su banda a su grupo favorito así es que no se lo olviden ahí están nuestras redes sociodigitales y dentro de lo que es la plataforma de YouTube están o estamos como Garco Producciones y del cual pues de nueva cuenta por ahí hacemos la mención hemos modificado un poquito nuestro programa en cuestión a los derechos de autor porque bueno anteriormente les veníamos mostrando un poquito de cada video de cada grupo por ahí unos 20-25 segundos sin embargo pues en recientes meses la plataforma nos ha estado bloqueando ya prácticamente todos esos videos por este tema de los derechos de autor y por supuesto ahora dentro de lo que son estos programas que hemos venido trabajando últimamente pues únicamente les pasamos algunos cuantos segunditos máximo unos 5-6 dentro de lo que es cada grupo cada pues video musical de aquellos que lo tienen y de los que no pues bueno también tratamos de darles a conocer un poquito de su música para que los vayan conociendo y si les gusta pues dentro de la información de cada video de cada programa ustedes pueden ver ahí los enlaces de cada una de las bandas por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión dentro de este programa de Black to Rock recuerden cada viernes alrededor de las 10 de la noche tenemos nuevo programa con nueva información de algún otro festival que está ya próximo a realizarse en nuestro país así es que síganos en nuestras redes sociodigitales que por nuestra parte esto ha sido todo aquí en Black to Rock pásenla muy bien los esperamos en nuestro siguiente programa esto fue Black to Rock Black to Rock Black to Rock